Hola amigos bienvenidos a Daisy's Channel, hoy vamos a preparar un delicioso y rico sándwich de atún quédense conmigo a ver los ingredientes a continuación por acá tengo dos latas de atún en agua, si ustedes gustan pueden utilizar el atún en aceite pero eso es completamente opcional, para la receta completa por favor pasar a ver la descripción de este vídeo por acá voy a utilizar cebolla morada, tengo chile rojo y chile amarillo, también tengo zanahoria rallada tengo un poco de apio en trocitos, también vamos a utilizar lechuga y cilantro por acá tengo también sal, pimienta y también vamos a estar utilizando miel mostaza y mayonesa esta mayonesa es baja en grasa, también vamos a utilizar pan de caja o pan ya sea blanco o pan integral por acá en un colador vamos a vaciar nuestras dos latas de atún y con la ayuda de una cuchara vamos a presionar un poquito para sacar el agua que trae el atún ya está completamente escurrido y lo vamos a pasar a un recipiente donde vamos a comenzar a agregar la cebolla el apio, la zanahoria rallada, el chile rojo, el pimiento rojo, chile o pimiento amarillo vamos a agregar cilantro, vamos a agregar la pimienta al gusto y un poquitito de sal, nada más para darle sabor ahora vamos a agregar un poquitito de miel mostaza y yo por acá le voy a estar agregando 3 cucharadas de mayonesa, esta mayonesa es baja en grasa ustedes calculen la cantidad de mayonesa, cuando yo estuve mezclando estos ingredientes vi que le hacía falta un poquito más de mayonesa, así es que le agregué una cucharada más haciendo un total de 4 cucharadas, vean hemos mezclado muy bien todos los ingredientes y ya estamos listos para hacer nuestro delicioso sándwich de atún decirles también que si quisieran sustituir la mayonesa por yogurt griego también lo pueden hacer eso es al gusto de cada quien por acá vean tengo una rebanada de pan blanco y estoy agregando la lechuga si ustedes quieren le pueden poner más mayonesa al pan blanco pero yo considero que el atún con los vegetales tiene suficiente mayonesa por esa razón yo no le he puesto mayonesa al pan pero eso como les vuelvo y repito es completamente opcional aquí lo único que estoy haciendo es rellenando muy bien también mi rebanada de pan con suficiente atún para que quede bien bien llenito y pues que lo podamos disfrutar con todos esos vegetales ricos que le hemos colocado y lo único que falta por hacer es colocar la otra rebanada de pan si ustedes quieren lo parten por la mitad o lo dejan así tal cual se ve y pues como les digo también es opcional que ustedes también puedan ocupar un pan integral para este delicioso sándwich aquí yo voy a utilizar la rebanada de pan integral y voy a hacer exactamente lo mismo que hicimos anteriormente y así de fácil y sencillo amigos hemos hecho este rico sándwich de atún espero que les haya gustado la receta y si son nuevos por aquí bienvenidos los invito a suscribirse a Daisy's Channel y recuerden activar la campanita de las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras recetas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!